¿Qué es la Universidad Nacional de Entre Ríos? Para la Universidad Nacional de Entre Ríos es una estrategia fundamental lograr vincularse con toda la provincia de Entre Ríos a lo largo y ancho de ella. En ese sentido, uno de los ejes de trabajo tiene que ver indudablemente con la innovación, con la tecnología y con llegar a los emprendedores que tiene la provincia de Entre Ríos. La jornada de hoy es una jornada sumamente propicia para lograr articular justamente los emprendedores con la comunidad universitaria, así que celebramos la convocatoria que hemos tenido y agradecemos a todos los que han hecho posible que hoy estemos universidad, sector tecnológico, innovadores, emprendedores, trabajando de manera conjunta pensando en el desarrollo tecnológico productivo de nuestra región. Nos encontramos hoy en las jornadas del encuentro del ecosistema emprendedor aquí en Oro Verde, en el campus de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y bueno, estamos desarrollando una jornada que recorren de alguna forma todos los aspectos de la problemática de desarrollar el emprendedorismo en el sentido más amplio de la palabra en nuestros profesionales, pero también en cómo la universidad articula con el medio en sus capacidades emprendedoras y por eso hablamos también de ecosistema. Estamos recibiendo experiencias tanto en la parte de formación docente, experiencias en los casos de emprendimiento que hemos tenido y también hemos citado a organizaciones como las aceleradoras a que primero nos cuenten cuáles son sus nuevos formatos para invertir en el sector particularmente de empresas de base tecnológica, pero que es aplicable a todas. También charlas más específicas que hablan, por ejemplo, sobre cómo nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje maquinal o las tecnologías exponenciales pueden ayudar a potenciar este tipo de emprendimientos de nueva generación que se están desarrollando en la región y que esperamos sean parte de este distrito de innovación tecnológica Oro Verde que se está lanzando hoy también aquí. ¡Gracias!